Si mi vida les contara los lugares donde andaba Solo así entenderían que no hay miedo ni temor Si quieren chocar, chocamos, aunque no ande acompañado Traigo en silla de la corta metida en el cinturón Un gallito en el Mercedes que mis problemas resuelve La rameada es una nueve, mi bebé una veintidós Dicen que el que quiere puede, vamos a ver qué sucede Vengo de barrio caliente, tengo frío el corazón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipón Mi gusto por las mujeres, siempre firme con los plebes Un Don Julio y una Chévez, la tuba y el acordeón Con el pisto y los norteños y esa que me quite el sueño No olvido de dónde vengo porque sepa dónde voy Ahora me dicen pariente y me tratan diferente Entre México y Zapopan es donde la rolo hoy Soy gente con quien es gente, puro servicio excelente Agradezco la vida que me tocó No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipón Hoy encontré una foto de los dos dentro de un corazón Posando en la estación Te busqué en un viejo tocadisco y aquella canción que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretuja al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida que alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino abierto Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a la casa como regresa el viento Volver a abrazarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Hoy rebusqué de nuevo el corazón y me encontré tu amor Sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor La tarde que al adiós Llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuja al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo no sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida y alumbró la casa que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo para no dejarla Regresar a mi pueblo por el camino viejo Y recoger mis pasos y empezar de nuevo, y empezar de nuevo